Bienvenido, William Castillo, Viceministro de Gestión Comunicacional. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Gracias. Hay varios temas que motivan su visita acá. Por supuesto, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión entró en vigor en parte de su articulado ahora el 8 de septiembre con algunas obligaciones nuevas para los medios, tanto privados como públicos. También hay temas contingentes que afectan particularmente a este canal, el tema del programa DOSIER. Quisiera que no dejáramos ninguno de ellos fuera en esta media hora que vamos a estar conversando. ¿Qué nos dice William Castillo? Bueno, primero, gracias por la invitación. Es importante que hay varias cosas que vienen sucediendo en materia comunicacional en Venezuela que están pasando por debajo de la mesa. Y nosotros sentimos la necesidad de reivindicar informativamente esos hechos, esas iniciativas. Lo que sucedió el 8 de septiembre con la entrada en vigencia de la disposición sobre producción nacional independiente, bueno, es un debate bien interesante que hasta los momentos se ha dado solamente en el sector, digamos, vinculados a la producción independiente, pero que tenemos que hacer un esfuerzo por comunicar mejor las cosas que están pasando. Por ejemplo, allí tenemos ya un registro cercano a los 3.000 productores nacionales independientes. se ha avanzado en la discusión de los mecanismos de asignación. ¿Te acuerdas que tuvimos un programa justo ese día y conversábamos sobre las diferencias que había? Allí no hemos acercado mucho ya a un consenso, a un mecanismo concertado que va a permitir una gran feria audiovisual, un gran evento audiovisual, donde los productores y los prestadores de servicios van a poder presentar sus programas, sus propuestas, negociarlas con la supervisión del Ministerio. Y esas comisiones han venido avanzando. Allí una cosa bien importante que hay que decirle a la gente es que, por ejemplo, seguimos en deuda, o digamos, seguimos no, las comisiones siguen esperando la propuesta del sector de televisión, la propuesta oficial. Y eso es una cosa importante, porque hay que alertar a la gente sobre que en algún momento se pueda estar diciendo, bueno, ese mecanismo se discutió a espaldas de las televisoras. Y todo lo contrario, le hemos exigido una otra vez y le volvemos a hacer el llamado a las televisoras a que presenten a través de sus representantes los documentos, las propuestas para eso. Los productores lo han hecho, el Ministerio lo ha hecho, los usuarios han hecho observaciones y estamos en mora. Pero hay dos hechos también que yo quisiera aprovechar de esta invitación para informar, que hace una semana aproximadamente se anunció la apertura de un procedimiento a 22 emisoras de radio del país. Es un procedimiento administrativo abierto por el Directorio de Responsabilidad Social, como tú sabes, es el organismo máximo de administración de la ley, por el supuesto, por la presunción de violaciones a la ley resort. Esto es una medida muy importante, porque por primera vez estamos empezando en el directorio a aplicar el contenido de la ley, a llamar la atención ya en concreto, a empezar a exigir respuestas concretas. Y allí los usuarios tienen un rol muy importante que jugar en el sentido de hacer el seguimiento, hacer las demandas, hacer los reclamos. Y eso es válido tanto para los medios privados como para los medios públicos. Entonces allí estamos avanzando, digamos, en una tarea y el directorio, que en estos momentos va a salir con una campaña importante de comunicación con los usuarios de radio y televisión, en insistir en la contraloría social a los medios. Porque la ley de responsabilidad social plantea el uso responsable de la pantalla y el uso responsable del espectro radioeléctrico, de los espacios en radio. Los espacios en radio, los espacios en televisión, sean públicos o sean privados, no son de las personas, no son privados, no son para decir lo que yo quiero, cuando yo quiero, bajo las condiciones que yo quiero. Los espacios en radio y televisión, por la ley en Venezuela, son espacios públicos. Y deben ser respetados. Y así como se viola, por ejemplo, la música nacional, la disposición sobre música nacional o el lenguaje, también se violan contenidos en el sentido de que no se respetan horarios o se tocan temáticas, se hacen abordajes inadecuados de distintas disposiciones de la ley. Entonces yo quiero aprovechar la oportunidad de verdad para invitar a todos los usuarios de radio y televisión a que se sigan organizando, a que se conviertan de verdad en contralores sociales de la programación de todos, de BTV, de Vive, de Radio Nacional y de todas las televisoras privadas, porque sólo en ese control social vamos a poder ir produciendo los cambios en la radio y la televisión que queremos. Ejemplo de contraloría social ha sido lo que ha ocurrido con venezolanos de televisión. Bueno, en días pasados salió del aire el programa DOSIEC, el colega periodista Walter Martínez, y bueno, todo un revuelo, digamos, nacional que ha traspasado incluso las fronteras de la audiencia propia del canal, ya han llegado los medios de comunicación privados que han estado pendientes de este asunto. El público también ha tenido su palabra al respecto por la introspectiva salida de este programa del aire. Hasta ahora el presidente de la república llegó a esas alturas a pronunciarse por una llamada telefónica a la hojilla, hubo un comunicado público del ministerio y de la junta directiva, pero, digamos, no ha habido una persona, es la primera vez que ocurre en el caso suyo, que, digamos, de manera coloquial explique las razones que privaron para esa decisión. Sí, Ernesto, bueno, yo te agradezco esa pregunta porque, fíjate, en Venezuela el debate sobre los medios parece que a veces sustituye la realidad. Y eso, bueno, puede ser una derivación natural de todo lo que ha venido pasando, de la polarización política, donde la vida política y la vida social parece que se termina en los medios de comunicación social. Y los medios, tanto los nuestros, como decimos, los del Estado, como los privados, terminan de alguna manera sustituyendo los debates sociales reales, los mecanismos de participación. En el caso específico del programa de OSIER, y yo debo decirlo con toda responsabilidad ante el país, que es una falsa percepción, un falso debate, decir que se le pidió a un periodista que se retractara de sus opiniones. ¿Por qué es falso? Porque la constitución bolivariana garantiza el libre ejercicio de la opinión, la libre manifestación de las ideas. A nadie se le puede pedir que se retracte de lo que opina, porque la opinión es una concepción propia del mundo, es una visión propia. Es distinto a la información. Yo puedo decir, Ernesto, retráctate de algo que tú informaste, pero yo no te puedo decir, retráctate de algo que tú opinaste, porque esa es tu visión del mundo, esa es tu cosmovisión. Yo, que junto con la presidenta del canal, fuimos testigos de la conversación que se tuvo con Walter Martínez, se le pidió que rectificara su conducta, que es muy distinto a pedir que se retracte la opinión. Hay una diferencia allí, que parece baladí, que parece muy sutil, pero es muy distinto a decir, yo no usé bien un espacio, yo usé un espacio para cosas que no están definidas en ese espacio, yo, en un momento muy importante para el país, porque anoche veía a la viceministra María Pilar Hernández, que es periodista y que fue presidenta de este canal, y cuando le hicieron referencia al tema ella decía, bueno, la noticia en Venezuela, pero no solo en Venezuela, la noticia en el mundo, el jueves 15 de septiembre, era el discurso del presidente de la república en la ONU. Pero es quizás uno del tercero, cuarto, quinto, sexto día más importante de este proceso político, porque se estaba lanzando una política internacional que era noticia en el mundo. Y sin embargo, nosotros usamos un espacio, cuando necesitábamos que la gente fuera informada, cuando necesitábamos que la gente, que este hecho fuera analizado con criterio, como efectivamente el periodista Martínez lo tiene, entonces en ese momento la discusión era una discusión sobre cuestiones personales, sobre reclamos, sobre quejas. Eso es muy distinto a lo que la gente opina. Este es un gobierno que no censura a nadie, que no ha censurado a nadie. Este es un gobierno que promueve una ley para promover el uso responsable de los medios. Mal puede ser este gobierno un gobierno censurador, como ahora dice Globovisión. Pero el hecho de que ese programa no es que a nadie no implica así una censura. No, no implica una censura, porque cuando a ti te dicen, tú tienes que de alguna manera rectificar tu conducta, es simplemente pedirle a la audiencia, que fue lo único que se le pidió, bueno, mire, yo hice unos comentarios, estos comentarios yo debo, si son denuncias reales, los voy a llevar por los canales regulares, y yo voy a continuar con mi programa para lo que efectivamente es el programa. Esa es la discusión de fondo. La discusión de fondo no es sobre censura, es una falsa discusión. Este gobierno no censura a nadie, este gobierno no le pide a nadie que se retracte de sus opiniones. De hecho, el debate que se ha dado ha sido intenso y extenso, se han dicho cosas de todo tipo, se ha acusado a la directiva de TV, al ministerio de censores, de perseguidores de periodistas, y yo creo que los perseguidores de periodistas aquí están en otras partes, no están en Venezolana de Televisión, no están en el gobierno nacional. Yo creo que la censura, y creo que eso es demostrable en la historia de Venezuela, está en otras partes. Ahora, fíjense que Martínez en su disertación inicial le hace una muestra a su carnet de la ONU, expresa molestia por no haber sido, digamos, llevado a la ONU a cubrir el evento tan importante, para lo cual él tenía, digamos, o tiene credenciales, digamos, de sobra, ¿no? Y luego hace un comentario con respecto a la corrupción, él dice, estamos hartos de gente que se coloca la boina roja para robar, y tal. No hay precisión exactamente de a qué viene esa afirmación. Sin embargo, luego ocurre una cadena, ¿no?, con el contenido del discurso del presidente, y él deja ver como que esa cadena impidió que él concretara sus denuncias. Al día siguiente, cuando uno ve el programa del día viernes, él dice que ya hizo llegar las denuncias por la cadena de mando, y no, digamos, tampoco hace precisiones al respecto. Ratifica así lo de que estamos hartos de la gente que se coloca la boina roja para robar, cosa que es un sentimiento, no es nada original, porque es un sentimiento que es general, ¿no? Claro. O sea, no está allí descubriendo el agua tibia. Pero la salida del aire es la consecuencia. O sea, ¿qué fue lo que pasó allí? Porque ya lo dicho estaba dicho. Bueno, precisamente lo que te explicaba. Es decir, cuando a él se le solicita que rectifique su conducta, él se niega. Pero es rectificar, ¿qué? Lo de la cachucha roja para robar, la queja por no haber ido a la ONU. No, no. Es el uso de un medio y un espacio para el cual no está definido. Es decir, yo creo que, fíjate, en esta materia, nosotros nosotros tenemos que dar una discusión muy profunda. Nosotros tenemos que abrir la discusión para qué es la televisora pública. Los espacios que tú tienes, por ejemplo, Ernesto, el tuyo, ¿es un espacio de Ernesto Villegas? ¿O es un espacio que pertenece a los venezolanos? Y Ernesto Villegas, con su talento, con su calidad de periodista, le brinda a los venezolanos información, le brinda opinión, le brinda análisis que ayudan a los venezolanos a comprender mejor la realidad. O es un espacio de Ernesto Villegas, que Ernesto Villegas llega hoy molesto, entonces, bueno, hoy dice una cosa y mañana dice otra porque se molestó por otra cosa. Es decir, yo creo que en ese sentido es el debate que hay que dar. Ahora, ese debate no se ha querido dar, esa discusión no se ha querido dar, porque hay personas que sienten que solo pueden conversar con las más altas autoridades del país, que no conversan con una directiva, que no conversan con una institución que es rector en política de comunicación, sino que solo conversan con las más altas autoridades del país. ¿Usted está diciendo que Walter Martínez se ha negado a conversar con ustedes? Yo creo que Walter Martínez no ha tenido la disposición a conversar, no ha tenido el deseo, él se siente por alguna razón que tiene la razón en este caso, pero no lo ha discutido. ¿Él emplazó al presidente del canal, al ministro, a debatir en un estudio con los trabajadores? No, no, él no lo hizo. Él dijo que si esta situación continúa, que no sea a qué situación se refiere, él pensaría si ese debate no ha sido planteado. En todo caso, yo creo que ese es el debate de fondo. El debate de fondo es cómo usamos los medios del Estado para promover Contraloría Social. Realmente, como Ernesto Villegas o cualquier programa de BTV o de Vive o de Radio Nacional. Yo he visto y he escuchado programas extraordinarios. El lunes, Vladimir Acosta hizo un programa en Radio Nacional con un análisis, con críticas muy fuertes, pero muy bien fundamentadas y muy respetuosas. Yo creo que eso es el tipo de críticas y el tipo de análisis y el tipo de debate que hay que dar. Y siempre en una democracia, en una democracia participativa, habrá la posibilidad, mientras se debata con sinceridad y sepamos, y pongamos todas las cartas sobre la mesa, podemos llegar a acuerdo. Fíjate algo, Ernesto, y yo quiero insistir en esto. No se ha dado en este debate, hasta ahora, que se ha visto en el país, una explicación y un análisis de todas estas personas que han participado. ¿El por qué estos hechos se producen el día que el presidente está en Nueva York? Yo creo que es un motivo de reflexión. ¿Por qué le negamos a los venezolanos ese día el análisis que necesitaban? ¿Por qué al día siguiente las críticas son de que la cadena interrumpió el Miss Venezuela? ¿Es que podemos igualar el Miss Venezuela a la locución del presidente en la ONU? Es decir, una noticia que era internacional, ¿por qué pasa por debajo de la mesa? ¿Por qué pasa a un segundo plano por algo que parece baladí? Yo creo que esos son temas para discutir. Yo no estoy dando la respuesta, ni estoy haciendo afirmaciones. Estoy diciendo que son temas que hay que poner sobre la mesa. Por ejemplo, Ernesto, nosotros tenemos una ley de responsabilidad social. Nosotros estamos obligados. No es un capricho. Es una responsabilidad rediscutir todo el tema de las programaciones. Lo que se dice, el rol de las anclas, el rol de los periodistas, el rol de los directivos, el rol del ministerio. Y en ese sentido nosotros estamos abiertos a todas las críticas y a todas las observaciones y a las correcciones que hayan que hacer. Ahora, uno ve la grabación y, bueno, comprende, yo aquí puedo estar incurriendo en una opinión personal, que fue de muy mal gusto que, de pronto, Walter, colega apreciado, digamos, hiciese algunas alusiones, que uno no se explicaba muy bien a quién iban dirigidas, que alguien no se puede sentar al lado del presidente, que en la ONU, porque no cualquiera lo hace, que no sé cuánto, y enseguida se ve la imagen de Maripilio Hernández tratando de sentarse en una silla al lado del presidente y viene un funcionario de la ONU y la quita, ¿no? Ahí se notó que había un cable pelado, como dicen coloquialmente, entre ellos dos, que algo pasó. Pero la gente tampoco tiene, digamos, la precisión de su parte. No ha habido claridad con respecto a eso. Ahora, la salida del aire del programa también es de mal gusto. Es una opinión, porque la gente se sintió que no había explicaciones al respecto en las primeras escándulas. No había alguien que argumentase que era lo que estaba ocurriendo. Tuvo incluso que hablar el presidente de la República en un programa aquí mismo, en este canal, para darle luces. No haya allí también una necesidad de autocrítica de parte de las autoridades frente al manejo de este tema. Su respuesta al regreso de la pausa. Ya venimos. Vamos con William Castillo, viceministro de Gestión Comunicacional. Decía, como opinión personal, que fue de muy mal gusto la alusión de Walter, en mi criterio, hacia una integrante de la delegación oficial venezolana, haciéndolo, digamos, además en el canal del Estado y, digamos, en un acto tan importante. Eso era, digamos, intrascendente frente a lo central. En todo caso, también es una manera subjetiva de jerarquizar las informaciones, que siempre son, esa jerarquización siempre tiene algún grado de subjetividad en el periodismo. Pero decirle a mí, de muy mal gusto fue la manera como salió ese programa del aire, sin explicaciones a la gente. Ustedes no hacen autocrítica del manejo de esta situación frente a la audiencia. Sí, yo pienso que nosotros en el Ministerio, bueno, estamos abiertos a las críticas y creo que hay que reconocer que ha habido un vacío informativo y comunicacional sobre esto. Fundamentalmente, porque estuvimos una semana esperando, de alguna manera, un arreglo amistoso, confiando en la buena fe de las partes de Bogotá, pensando que se trata de una diferencia del criterio sobre algo que se pueda arreglar conversando. Y yo, de verdad, como representante en este caso del Ministerio, asumo la responsabilidad porque no haya habido una comunicación más efectiva con la gente, más clara con la gente, y que se hayan creado matrices y que la oposición haya usado esto para insistir sobre las matrices que están tratando de crear porque están tratando de calentar la calle y han manipulado este hecho. Eso es una cosa lamentable y uno autocríticamente tiene que reconocer la responsabilidad que tienen eso. Nosotros no le vamos a escurrir el bulto a esa responsabilidad. ¿Y no era más fácil solucionar eso con el programa en el aire? Bueno, no sé, eso es una posibilidad. O sea, cuando un organismo que es rector en una materia le dice a una persona, mira Ernesto, vamos a solucionarlo de esta manera, y Ernesto se niega, porque Ernesto o cualquiera cree que solo el presidente o las más altas autoridades de la República deben pedírselo o conversarlo con él, creo que es un punto de negociación muy difícil de lograr. Ahora, fíjense que lo que nos permitimos decir en su momento era que había que colocar lo principal adelante y lo secundario atrás. Digamos que lo principal es que la gente reciba una programación de calidad, que le dé información, conocimiento, aprendizaje, y de manera, digamos, atractiva, agradable, que atraiga a la audiencia. Eso es lo fundamental. Los secundarios son los problemas que siempre habrá entre la gente que está encargada de hacerlo, los de alta, baja, media jerarquía. ¿De qué manera colocar lo más importante? Porque en este momento es eso, que es un producto importante de la programación, pues está afuera y la gente siente ese vacío. Eso hay que solucionarlo de alguna manera. Bueno, es la manera que sea, ¿no? Sí, sí. Nosotros pensamos que Venezuela en la televisión tiene que seguir pensando y discutiendo toda su programación. Lo que es una distorsión del debate es creer que alrededor de un espacio, de una hora o media hora, se organiza la política comunicacional del gobierno. Yo creo que es un error conceptual en que se ha incurrido. Yo creo que estamos en un proceso, como decimos, hoy estamos aquí, mañana no estamos. Nadie aquí es imprescindible. Nosotros estamos haciendo una labor en el ministerio. Y si nuestra actuación perjudica más que ayuda a la política comunicacional, pues no estamos. Y eso no significa que no va a existir política comunicacional. Ernesto Villegas es un tipo reconocidísimo. Y mucha gente lo ve y se ha vuelto un hábito ver tu programa. Pero por una razón u otra, por decisión tuya, por algún problema no está, y eso tendrá que ser sustituido. Lo central, lo de fondo, digamos, cada quien lo tiene como su destino inevitable. Algún día se irá. Debe ser, yo recuerdo cuando estuve enfermo y tal, le decía, bueno, aquí viene Luis Guillermo, mano, y el show debe continuar. Y yo, digamos, no... Entonces eso no se hace un caso. Pero en todo caso, la manera en que ocurre es lo que ha sido resonante en este caso. Porque de pronto, si igual te decís irse de vacaciones, tienen otra oferta en otro canal, o se cansa de hacer el programa, o la directiva decide, pues sencillamente vamos a colocar allí otro programa que sea mejor, pues eso es normal. Lo que llama la atención es las circunstancias en que se producen. Sí, sí, no, no, sin duda. Te lo he respondido, te digo. Lo importante aquí es discutir la programación de BTV, de BTV, de Radio Nacional, los mecanismos de participación, el uso responsable de la pantalla. Insisto en esto. El uso responsable de la pantalla. Nosotros tenemos una ley. Nosotros, no es que es un capricho, es una obligación nosotros discutir nuestra programación, hacerla mejor, hacer que la gente participe más. Pero también nosotros tenemos que discutir cuál es el rol de las figuras mediáticas, cómo mediatizamos la política, cómo mediatizamos la cultura, la vida social a través de una persona, o a través de un personaje, por más prestigio que tenga. Yo creo que ese es el debate de fondo. Y yo de verdad llamo a la reflexión, a todas las personas que sé que la gran mayoría han participado en este debate de buena fe, creo que algunos no han participado de buena fe, creo que ha habido acusaciones absolutamente injustas hacia la directiva de BTV y hacia Blanca, que es una persona que goza de la confianza del presidente y que está haciendo un esfuerzo sincero por transformar y mejorar el canal. Puede que en ese camino, como decimos, desde el Ministerio y asumimos plenamente la responsabilidad, se cometan errores. Es inevitable que se cometan errores. Lo importante es que tengamos la capacidad, cuando nos equivocamos, de rectificar. Y yo creo que ese es el mensaje fundamental. Aquí nadie es infalible. Aquí en el Ministerio, en BTV, o en la pantalla, o en la radio, nadie es infalible. Podemos cometer errores, pero debemos tener la disposición a conversar y debemos tener la disposición a rectificar. Creo que si no existe la disposición a rectificar, es muy difícil hacerlo. Fíjense que la sensación que queda por las coberturas de los medios, incluso las participaciones del público en páginas de Internet, en Aporrea, las llamadas del público, es que sale del aire el programa porque Walter Martínez habló de corrupción. Y ese tema, digamos, también está en un interrogante. Pues él, digamos, lo han instado a que presente sus denuncias en la fiscalía. O sea, él dice que se las quiere entregar directamente al presidente. ¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, yo creo que es una distorsión del debate que en parte puede ser atribuible al vacío que ha habido, que tú cuestionabas y que mucha gente cuestiona, o a la falta de respuesta oportuna. Pero también creo que ha sido una distorsión del debate empujado de alguna manera desde algunos sectores. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo que se me ocurre, no sé si es el más adecuado. ¿Qué pasaría si ahorita tú en este programa, te pones a mirar a la cámara y dices yo quiero decir que estamos hartos de que en este país haya corrupción y que haya infiltrados y que están rodeando al presidente? ¿Eso cambiaría en algo el país? No, ¿verdad? Es una percepción, es una matriz de opinión, es una idea que flota en la opinión pública. Es una idea que mucha gente. La diferencia... Y mucha gente que en efecto de pronto está harta porque tiene contacto cercano con funcionarios. Claro. Que ayer tenían una boina blanca, después se ponen una verde, después una roja, y en efecto, digamos que por su tren de vida se nota que... Claro, tiene. Yo no estoy haciendo alusiones específicas hacia alguien, sino que como son 24 millones de personas y funcionarios habrá, qué sé yo, un millón, pues hay gente que tiene contacto con casos específicos. Claro, Néstor. La diferencia es que tú digas aquí, miren, yo tengo aquí las pruebas. Y entonces 10 minutos después digas, bueno, yo recibí una llamada y ahora yo no voy a entregar las pruebas. Yo creo que tenemos que estar responsables con el uso de la pantalla y con la gente que nos está escuchando. Si existen pruebas, tienen que ser presentadas y tienen que ser discutidas. Y existen en Venezuela instituciones. Aquí se está construyendo un proceso político inédito. No se puede decir, yo no voy a la fiscalía porque la fiscalía no funciona. La fiscalía es una institución fundamental. Si no se empieza a construir con la denuncia, con la denuncia seria, con ir, con publicar, con denunciar, con discutir de verdad y con pruebas las cosas, ¿cómo vamos a esperar algún día a borrar la impunidad, borrar la injusticia? ¿Cómo vamos a construir una nueva fiscalía, un nuevo ministerio público? ¿Cómo vamos a hacer que la gente recupere la confianza en el sistema de justicia? Si las denuncias no se concretan. Si las denuncias se quedan en una especie de show mediático, exactamente al mismo estilo como lo hace la oposición. Que monta una persona todos los días, 24 horas, a hacer denuncias que nunca concreta, que nunca presenta. Han hablado de PDSA, hablan del gobierno, hablan de la salud, hablan de la vivienda, hablan de la educación, y no presentan las pruebas. Y después le dicen al país, hay tantos casos denunciados. No, casos denunciados en los tribunales mediáticos. No en los tribunales, en la República. Entonces, con todos los problemas que tenga el sistema de justicia en Venezuela, la justicia es fundamental para crear una cultura distinta. Y en eso la responsabilidad, sobre todo las personas que tienen credibilidad, como tú, como muchísimos periodistas de BTB y de otros medios que tienen credibilidad, tienen que ser responsables por las cosas que dicen. Eso es lo importante. Y eso sería un aporte, más allá del valor que pueda tener un programa u otro. Porque eso es hacer cultura ciudadana. Eso es crear democracia participativa. Eso es hacer contraloría social. Ahora, amenazar, con que yo tenga una cosa y no la presento, es que me dijeron, es que me dijeron que me callara, es que yo estoy de alguna manera evadiéndome responsabilidad y estoy poniendo la responsabilidad en otro. Ah, bueno, si esos otros no responden, bueno, la gente sacará sus conclusiones en que es que entonces esos otros son responsables de complicidad. Porque yo lo tenía, pero no lo puedo decir. Yo creo que es hora de que de alguna manera ese debate se haga de manera sincera ante el país. Y no existe la menor traba ni la actitud que niegue de ninguna manera ese debate. Ese debate hay que darlo. Es un debate donde debemos participar todos con sinceridad y con responsabilidad, insisto. Tenemos muchas llamadas del público, vamos a leerlas. Rosa Márquez de La Vega, ¿cuándo nos regresan el logo? No estoy identificado con... Ella lo llama La Tuerca, el logotipo que tenemos acá. Bueno, venezolano de televisión abrió un concurso que cierra, si mal no recuerdo, creo que este viernes. Se han recibido una serie de propuestas, es un tema de la directiva, yo no conozco en detalle, pero hay un concurso abierto donde toda persona puede participar con propuestas y ya fue anunciado por el mismo canal el cambio de logo. Luis Quintero, desde Antímano, ¿cómo se explica que sacaran el segundo programa con más rating, La Lámpara de Dios? Bueno, creo que hay una serie de situaciones en el canal. Yo no manejo la programación del canal. Nosotros como órgano rector manejamos las políticas comunicacionales, pero entiendo que ahí se vio una situación entre el productor, entre el conductor de ese programa y el canal, y eso llevó a la salida. Yo creo que todos esos temas se pueden seguir discutiendo, sobre cuál es la audiencia que tenemos, cuál es el 27 que es Venezuela, por ejemplo, Néstor. Existe una distorsión sobre ese tema de la audiencia. Aquí se nos ha venido durante... Son los que se ven en este país. Y ahorita tenemos 99% de audiencias, con toda certeza. Y entonces, no existe en Venezuela un sistema de medición de audiencias independiente que realmente ubique cuál es el nivel de audiencia, el nivel de aceptación, el perfil de las audiencias. El Ministerio de Comunicación viene trabajando, y esperamos el año que viene esté en operativa, un sistema de audiencia independiente, para realmente saber quién ve, qué es lo que ve, qué es lo que prefiere, y poder también competir en el buen sentido con esas falsas matrices de que lo que se ven son los canales comerciales. Fíjense que en este tema, en general, el gobierno se está encontrando con su propio espejo, porque se promovió la ley de responsabilidad social en radio y televisión, el control ciudadano sobre los medios, y hoy día justamente este programa es producto de eso. En una etapa distinta no se hubiese ni imaginado que el gobierno discutiese en público su política comunicacional, y menos la programación del canal del Estado. De alguna manera estamos aquí ejercitando lo que se ha venido pregonando. Yo creo que ese debate hay que continuarlo, y hay que ubicarlo en las coordenadas correctas. Yo creo que hay que dejarse de no deslumbrar, por expresiones sensacionalistas de un debate, y hay que ir al fondo del debate. La participación, la contraloría, la responsabilidad en el uso de los medios radioelectuales. Me gustaría que volvieran programas como Nuestra Mañana, La Lámpara de Dios, me dice Elvis Blanco, jefe Tare. ¿Qué pasa con los suspendidos en noticieros de BTV de Antonio Pérez de los Teques? Dos narradores de noticias, entiendo, eso lo hizo público el diputado Pedro Luis Tascón, en la hojilla, Fabiana y José Manuel Coa, que supuestamente se negaron a leer el comunicado del Minci y la Junta Directiva. A propósito de este caso, ellos, según tengo entendido, se negaron y están suspendidos. También, según tengo entendido, ¿cuál es la versión oficial al respecto? Bueno, lo que nos ha dicho la directiva es que es un procedimiento, esto es una organización. Tú tienes un deber como trabajador de este ministerio. A nadie se le está diciendo que como ciudadano no tuviera una posición. Nos disculpan los martillazos, ¿no? Esto es que los trabajos todavía no han concluido de remodelación, tal vez se escuchen, ¿no? Te decía que en toda organización existe un orden, existen unas líneas de gerencia, unas líneas que tienen que ver con la estructura. Creo que pedirle a un ancla de un noticiero que lea un comunicado, que es del organismo rector de materia de comunicación social, no es ningún delito. Creo que negarse a hacerlo, cuando estás al aire, cuando estás en pleno desarrollo del noticiero, es una falta. Y como falta se trató. Pero creo que eso hay un procedimiento con el Ministerio del Trabajo, la Inspectoría del Trabajo, con todas las garantías laborales y legales que existen. Creo que eso es una cosa... Ojalá dentro de la solución a este asunto también se incluya esto, que digamos cada quien asuma su responsabilidad, si hay que rectificar, que se rectifique, en este caso los muchachos, pero que ellos al final son víctimas de una situación... Sería lamentable que ellos terminen siendo las bajas de todo esto. Es mi opinión personal, por ella respondo solamente yo. Carlos, desde Santa Mónica, es una política errada del Canal 8, lo que sucede con Walter Martínez, pues este debe funcionar como un organismo del pueblo y del Estado. Carmen Guillén, desde Mérida, los moderadores se deben a su público y la televisora se debe a los televidentes y la solución del problema está allí. Ana María Rodríguez del Paraíso, ¿por qué el Canal 8 no dio las cámaras para mostrar la manifestación de apoyo al programa OCI? Creo que fue un error. Creo que fue un error y hay que admitirlo. Elvis Blanco, de Petare, ¿por qué callan al pueblo? ¿por qué callan la verdad? Dice que Walter tiene razón. Los Guerreros de la Vega, le pedimos al señor presidente que por favor no oiga a un solo lado, presidente, usted es un hombre abierto al pueblo. Margarita Blanco de María, era ministro, vice-ministro. Usted dice que no censuran a nadie, pero ¿por qué no dejaron de emitir a los periodistas, está el caso de José Manuel, el comunicado de la situación? Aquí fíjate que está enredada la cosa. ¿Por qué no dejaron de emitir a los periodistas, como José Manuel Coel, el comunicado? La cosa fue al revés. Hay algo urgente que cree que es que ellos iban a decir algo, una posición, y se les censuró. No, no. Es que se les pidió que leyeran el comunicado y no lo hicieron. Pero bueno, esas son las opiniones diversas que hay en la calle. Jennifer Hernández de Margarita, ¿de qué le sirve organismos para hacer contraloría de los medios de comunicación si esos medios no nos escuchan? Y lo digo por el caso de Dosie y la lámpara de Dios. ¿Siente la gente que no lo escuchan, según Jennifer? Bueno, mire, yo con todo respeto a las personas que tienen esa opinión, yo pienso que no hay ningún canal más participativo en Venezuela, ni nunca ha habido más participación que durante este proceso y ahora. Aquí hay un programa que se llama Poder Popular, aquí hay un programa de foros en la mañana donde vienen las mujeres, vienen los discapacitados, vienen los campesinos. por primera vez los campesinos aparecen en pantallas de canal discutiendo sus problemas, por primera vez los discapacitados vienen a discutir su ley, viene la gente de la cultura, vienen los jóvenes. Yo creo que es una percepción equivocada. Yo, de verdad, te lo digo ya como profesional, no te lo digo como funcionario, porque uno también tiene una lectura de esto como comunicador y tiene el derecho a tener su opinión. Yo creo que aquí hay un falso debate que hemos caído quizás por la presión de la guerra mediática que exista en centrar el debate en las personalidades. Entonces, es un debate de personalidades, de espacios. La participación no son las individualidades, la participación es los colectivos, los mecanismos. Y ahí sí hay que seguir profundizando la búsqueda que Blanca, su equipo, incluso antes de Blanca, Vladimir, las directivas que han estado en BTV han estado buscando cómo abrir el canal a la gente. Yo pido a la gente que reflexione un poco sobre este tema. Creo que se puede avanzar más, pero creo que hay que despersonalizar el debate. Coromoto Ferrer de Oca Uchirio, por favor, regrese en nuestra programación porque ya no somos el 2% sino el 1%. José Pérez del Llanito, yo nunca oí por parte del NINSE un comunicado de algo parecido sobre la salida al aire de las emisoras 1040M de Mérida. ¿Conoce usted el caso? No, la emisora de Mérida creo que se refiere a la emisora de Yodk de Mérida que fue tomada por un grupo de personas por un problema interno que existía con la dirección de esa emisora. Eso fue tratado, fue aclarada la situación de manera pacífica con la Defensoría del Pueblo, con los tribunales, se firmó un acta y se ha seguido continuando trabajando la emisora, de manera que uno tampoco tiene que estar viviendo de escándalo en escándalo, porque si las cosas se pueden solucionar conversando, no hay que llegar a convertirlas en otro problema. Carlos Dávila de Mérida dice, lo que no pudo hacer la CIA norteamericana ni Gustavo Cisnero ni Marcelo Granier ni la oposición de Venezuela fue sacar del área de Diógenes y a Walter, parte de Bush, dice el señor Carlos Dávila. Reina Medina de La Pastora, ministro, dice ministro, como usted lo ha dicho, nadie es imprescindible, lo mejor que pueden hacer es retirarse ustedes porque han destruido el canal de los venezolanos. Bueno, nosotros, yo sí les quiero decir, nosotros, nuestros cargos están a la orden todos los días. Yo siempre digo que uno tiene que ir ahí, ¿verdad?, a trabajar el último día como si fuera el primer día. Si no, no tiene que hacer su trabajo, tiene que cumplir las órdenes y las políticas que le dictan. Pero, sin duda, que no somos para nada imprescindibles y lo tenemos muy claro. Miguel Ángel Zambrano de Santa Mónica dice, la decisión de sacar del programa de Walter lo que hace es restar, ¿por qué no hacer lo mismo con los canales privados? No entiendo una cosa con la otra. Hay un sujeto de la ley también y, como decía, ya hay procedimientos abiertos, están estudios incluso de varias televisoras denuncias en el directorio y, bueno, habrá pronunciamientos sobre programas de canales privados que están analizando serían. Elvis Castillo Montalán dice, el buen revolucionario sabe a cabalidad que la confusión, que es la peor de las iniquidades, genera conflictos. La oposición lo sabe muy bien y la utilizan cada vez que le damos la oportunidad. Unidad monolítica es la solución, dice Elvis Castillo. Totalmente de acuerdo. Rosa María Rondón desde Guiria dice, Presidente, así como llamó la hojilla para dar el apoyo a la Presidenta, ¿por qué no llama a Walter para explicarle por qué no le da su apoyo? María, no ha habido, digamos, un tratamiento político a este tema, no ha habido, digamos, no sé si el propio Presidente, que tendrá también asuntos más importantes, pero del alto gobierno, no hay... yo creo y yo alerto a la gente con que sobre este caso se han montado matrices de opinión que favorecen la creación de un clima en Venezuela contra, no el programa o el canal, sino contra el gobierno y el Estado. De verdad, nosotros percibimos la creación de un ambiente de conflictividad donde cada cosa que suceda en vez de afuera verse objetivamente se está instigando, se está creando matrices para generar confusión, división. Ustedes saben que vamos a un proceso electoral, así que a mí no me extraña que esa misma gente que anda promoviendo violencia esté también promoviendo la exacerbación de los debates y no hacer que la gente discuta realmente los problemas de fondo. Mariani Carrillo de la Parroquia Sucre, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, dice Ministro, que los canales de Estado no pueden denunciar hechos de corrupción sino los privados. No, no, no he dicho eso, todo lo contrario. ¿Cómo se va a solucionar esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, nosotros como Ministerio planteamos una posición, ha pasado más de una semana, no hemos recibido respuesta a esta posición y en tanto esta situación continúe la decisión del Ejecutivo Nacional ha sido expresada públicamente. Lamentablemente se llegó a una situación en que creo que nadie quería que se llegara y sin embargo, bueno, como decimos, el problema de fondo sigue siendo discutir los problemas fundamentales. ¿Cómo hacemos que Venezolana de Televisión aborde la participación, la contraloría social, la denuncia como elemento constructor de una nueva cultura, de una nueva cultura social, de una nueva cultura comunitaria y de una nueva cultura visual? ¿Cómo despersonalizamos el debate? ¿Cómo discutimos el fenómeno del vedetismo? ¿Cómo discutimos el fenómeno si los espacios de Televisión son de las personas o son de la colectividad, son del pueblo? Creo que esos son los temas de fondo y creo que hay que seguirse discutiendo y haciendo el esfuerzo en todos los medios del Estado por discutir esto y nosotros estamos dispuestos a dar ese debate reconociendo los errores que haya que reconocer pero haciéndolo también transparente el debate. Creo que si sacamos el debate de esas coordenadas minúsculas en que lo quieren cerrar podemos avanzar hacia resolver los problemas ahorita con nosotros y nosotros mejorando este canal mejorando la radio mejorando la participación y creo que ese es el camino. Entonces por lo que le entiendo la pelota está del lado de Walter en este momento. La pelota ha estado de ese lado desde el mismo momento. Yo repito el Ministerio de Comunicación el Ejecutivo Nacional este gobierno y los trabajadores de este canal lo saben porque aquí viene gente y dice cosas todos los días participa en este programa en muchos espacios este no es un gobierno que censura este es un gobierno que tiene una ley de responsabilidad que defendió que apoya la participación que apoya la contrariedad social que apoya la democratización y tenemos que hacer realidad esa democratización entonces este es el compromiso. Bueno con eso terminamos ¿Quiere agregar algo? No, no agradecerte la la invitación y agradecerle a todas las personas que han llamado al programa y agradecer los 7 minutos de ñapita que nos dieron hoy por la mañana gracias al coordinador Vainez muchísimas gracias ¿se acabó? ¿listo? Gracias William Castillo gracias por haber venido amigas y amigos muchísimas gracias por habernos acompañado mañana tempranito 6 y media de la mañana los esperamos en una nueva emisión de Confianza con este servidor Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes muy buenos días